Y una vez más, para vos, Carlitos ¡Vamos los mujeres! Se andas comentando, que andas vigilando Con esa ropita y una gorrita que a vos te dan Camisita blanca, pantalones negros Y tus zapatitos, tienen que brillar Tienen que brillar Para vos, gato negro Chapa pistola de mentiras, no me la venga a agitar Si vos no sos policía, solo sos seguridad Chapa pistola de mentiras, no me la venga a agitar Si vos no sos policía, solo sos seguridad Mucho, nada o nada más Para vos, carimar Se andas comentando, que andas vigilando Se andas comentando, que andas vigilando Y una gorrita que a vos te dan Camisita blanca, pantalones negros Y los zapatitos, tienen que brillar Tienen que brillar Chapa pistola de mentiras, no me la venga a agitar Si vos no sos policía, solo sos seguridad Chapa pistola de mentiras, no me la venga a agitar Si vos no sos policía, solo sos seguridad Chapa pistola de mentiras, no me la venga a agitar Si vos no sos policía, solo sos seguridad Chapa pistola de mentiras, no me la venga a agitar Si vos no sos policía, solo sos seguridad Mucho, nada o nada más Sos un gato, nada más Sos un gato, nada más